¡MÚSICA! Luego aquí tenemos un problema, parece ser Que, sí señor Sí, tenemos aquí a alguien De la Holy Nation, lo que pasa es que tenemos a Cromwell Ya aquí un poco de guardaespaldas Ya está Así de fácil Espérate que le vamos a sacar el corazón un poquillo Para que, claro, todavía queda por aquí Peñita, todavía quedan algunos gilipollas Aquí Y evidentemente pues hay que darles pasaporte Hay que darles pasaporte porque además los cabrones Te rompen la puerta súper rápido Y son un poquito problemáticos Luego trufas, aquí se está Ah, vale, que aquí se ha colado otro de la Holy Nation Pero ya está, ahí Coren Dándole ¿Eh? Ya está Mira Coren, que crack el tío Cómo se las, ¿eh? Cómo se las monta el solo Además ni lo han tocado Otros gilipollas menos Perfecto Bueno, Cromwell debería echarse un ratito Junto con los demás Venoms Para descansar completamente Y nos vamos a ir del tirón, ¿eh? No vamos a esperar mucho A ver, vamos a darle aquí el tiempo Que pase rápido Para que Cromwell llegue aquí lo antes posible Ahí Y vamos a echar un sueñecito Eso sí, deberíamos curarlo Vamos a curar a Cromwell Para que no tengamos ¿Eh? Ahora que vaya empeorando Ya sabéis que si no le curamos heridas Y está sangrando Va empeorando Si no se le tratan Venga ya, hombre Con el auto guardado ese, hombre Que ya cada vez dura más, cojones Por favor Vamos a ponernos serios Bueno, Lost, ¿qué pasa? ¿Qué parte no has entendido? Ah, ¿ya está curado? Vale, pues ya está A descansar Muy bien En cuanto esté todo el mundo a 100 Camila ya está Cromwell, pues casi Coren perfectamente Griffin perfectamente Todo el mundo está perfectamente Menos Lost Es el que hay que esperarlo un poquito A que se ponga bien Y en cuanto esté Otra vez Tenemos a otro payaso Aquí de la Holy Nation Está llevándose Eh, virotazo Vamos a mandar a Coren Ya del tiro Mira como se va el tío cagón Coren ¿Por qué tarda tanto Coren? ¿Dónde está Coren? Ahí va a su ritmo Le van a pegar a Jesús Hostia, que Jesús Se ha cargado al de la Holy Nation El solo Bueno, bueno, bueno Jesús ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí tú a lo callao, eh A lo callao Y mira tú Bueno, aquí tenemos una montaña de Una montaña de secuaces De la Holy Nation Que acabamos de arrancarles el corazón Así un poco Un poquillo Justo Tampoco para, eh Tampoco para volverse loco Pero Pero muy bien Muy correctísimo todo Vale, pues nada Vamos a cerrar la puerta otra vez Eh Yo creo, sí Bueno, está intacto Lost al 78 Vamos a esperar una pizca Eh Y creo que vamos a meter a los A ambos toros en el grupo De los Venoms Vale, de momento Vale, para manejarlos a todos a la vez Es lo suyo Venga, pues esperamos unos segundos Y partimos Ya os digo Bueno, nos ha salido también Bad Tid Que parece mentira Pero Bad Tid es una ciudad Que tenemos aquí cerca Y nunca hemos estado Nunca la hemos visitado En esta serie Eh Es una de las Bueno, ya veis que Stack también Es Enemiga O sea, también es de la Holy Nation También la podríamos arrasar Sin ningún problema Y sin ningún remordimiento De hecho aquí todo Yo creo que es de la Holy Nation Pero ya empezaremos a ir al sur Que tenemos a Esqueen Y tenemos otras muchas ciudades Que sí que Pueden resultar interesantes Ya está pasando algo Aquí otra vez Bueno, ya Sí vamos a mandar a los Venoms A todos Porque aquí se está liando Un taco muy serio Estos son tiesos Sí, están viniendo tiesos Aquí a robarnos ahora Vaya No tienen fe Ya está Ya no queda ni uno ¿No? Estos están subiendo Supongo que porque sí Se ha colado algún gilipollas aquí Eh A ver dónde está el cadáver Que me gustaría Sacarle el corazoncillo Eh Para que no se levante ahora Y se ponga ahí a pegarle A Al pobre Hobbs Que está intentando Buscarse la vida ahí Para sobrevivir Eh Muy bien Oye, pues no vamos mal No sé dónde coño va Camila Camila ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se había acostado Se había acostado Le han quitado un poquillo de vida Y ha dicho Mira, ya me acuesto Eh Que no pasa nada Bueno, yo creo que estamos bien Lo único que vamos a hacer es Mandar a Jesús dentro Que arregle esto Que está muy bien No, no hagas eso Ahí está Tú entra Lo que tú quieras Eh Y ahora ya Repáralo desde ahí Y nada Tenemos que hacer un Un remake De la base ¿No? Va a hacer una doble puerta Para que la gente que entre Le pongamos ahí Torretas a los lados Y se lleven una buena paliza Creo que Creo que eso sería positivo Pero bueno Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es atravesar Toda esta zona Yo creo que vamos a ir Directamente a A A A A A A Vamos a ir para A A Con bastante soltura Eh Viendo como nos ha ido Creo que esto no va a ser Ningún problema Y tengo muchas ganas De echarles ahí un vistacillo A nuestros queridísimos Bandidos de sangre Y toda esta peña Que tenemos por ahí Que son unos gilipollas Integrales Y estoy deseando Ponerles el pico así Eh Los hocicos Se los quiero poner así ¿Estos quién son? Bueno Enemigos Holy Nation Un montón Eh además Hay dos grupos ahí Bueno Esos de ahí delante Creo que son bandidos Pero bueno Les pego A todos A los toros Los vamos a dejar de momento Se lía aquí Un petate Que flipas Otro que cae Todo en cámara rápida Porque esto es Pan comido Esto no No es ningún reto Estos son unos gilipollas Que se llevan una paliza Y bueno Y por el camino Supongo que nos encontraremos a más Bueno La idea de hoy Evidentemente Es hacer una ruta Tanto de aniquilación Como Para mejorar nuestra economía Aquí tenemos a más paladines De la Holy Nation Que parecen cucarachas Nunca Nunca se acaban Eh Por mucho que mates Siguen ahí Siguen ahí Yo ya Mira Es que además Vamos Hostia Esto ha sido Esto ha sido muy extremo Ala ya está Es que los matan En un segundo Antes teníamos que currarnos Ahora simplemente lanzamos A uno a cada uno de ellos Y los arrasamos Les pasamos por encima Como una pisonadora Es maravilloso O sea que puedo decir Es maravilloso Teniendo en cuenta Que no tenemos las estadísticas De nuestros personajes Súper altas Para nada Porque ya llega un punto Que la cosa es muy lenta Para subir de nivel Ya habría que grindear O sea Tendríamos que Usar prisioneros Mejorar a esos prisioneros Pelearnos una y otra vez Repetir 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 Eso a mi me termina aburriendo Como es normal Pero bueno Ya estamos en la zona Esta en Bane Aquí es donde tenemos A los Big Thanks Enemigos que Antes no éramos capaces De venir aquí Los gorilos Os acordáis Son enemigos que nos pegaban Unas palizas muy serias Y además Te podían comer Sobre todo los Big Thanks Te devoran Podemos perder personajes aquí Pero Creo que ahora Estamos sobradísimos Para pegarles una paliza Tremenda A cualquier bicho De estos Que se atreva A meterse con nosotros Aunque sean 5 Aunque sean 6 Podemos hacer Milagros ahora Yo creo que si Sin ningún problema Estamos muy cerquita Bueno estamos más cerca De Scuin Que de Azmag Así que vamos a ir primero A Scuin Además está ya de día Vamos a ir ahora A un montón De estas ciudades A ver Donde no somos enemigos Que esa es otra No recuerdo yo Si Azmag Es de una facción O de otra Creo que esto no es De la Holy Nation Yo creo que ya hemos salido Del territorio de la Holy Nation Y ahora vamos a poder Vender unas cuantas De nuestras armas Luego vamos a otra ciudad Vendemos otras cuantas Y hoy nos podemos plantar Perfectamente con 500-600.000 cats Sin problema Eso así a grosso modo A ojo Lo digo así al voleo Y luego al sur A esta a lo mejor Encontramos más ruinas Yo quiero ya ir acabando Con esta serie Sinceramente Yo quiero ir acabando ya Porque llevamos ya Muchísimos episodios Estamos llegando a un punto En que Bueno ya no supone Tampoco un problema Acabar con nuestros enemigos ¿Estos quién son? Adiós United Nations ¿No? Ah no Check Kingdom No sé esta gente Esto en principio No son mis enemigos En principio Vamos a ver Vamos a ver Cómo reaccionan A nuestra llegada Venga chicos Llegada ahí ¿Eh? Mmm Flat skins Los flat skins Hablan demasiado Los piel plana Los piel plana Nos llaman los notas Los piel plana Bueno Mientras no me ataquéis Me puedes llamar Lo que tú quieras Amigo yo no tengo Ningún problema ¿Eh? A mí eso A mí eso me da igual Venga Comerciemos Amigo Claro que sí 24.000 pavos Como todos los mercenarios Tiesos Una porquería de loot Muy simpático Lleva el tío Samurai leg plates De shoddy great Deberíamos comprarle unos pantalones De estos a pancarcho En cuanto podamos O si no Intentar crafteárselo Ya veremos Ahora lo que vamos a hacer Es ganar pasta Mira Una nodachi Edge type 2 15.000 pavos O sea que le vendemos Una nodachi Y ya el tío No tiene dinero Para comprarme otra De nivel alto O sea que Nos podemos hacer la idea Vamos a ganar pasta aquí Este viaje va a ser Muy 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 lucrativo Me encanta la palabra Lucrativa No tengo muchas Oportunidades De usar la palabra Lucrativo En la vida real Porque yo en mi vida No hago nada lucrativo Pero en el juego Este sí Y lo aprovecho Me aprovecho Y lo digo Lucrativo Lucrativo Me encanta la palabra Lucrativo Bueno 20.000 Este es más tieso todavía Este es más tieso A este le vamos a vender Una godless katana De 12.000 pavazos Y ahora se queda el tío Con 8.000 solo Bueno pues le vendemos Ahí una Tenemos por suerte Muchas armas así De nivel pocho Eh Sin ningún problema Robotic component No sé qué Bla 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 Aquí no creo que venda el tío Nada que me vaya a interesar A mí a estas alturas O sea que no Vamos a seguir Vamos a seguir visitando Más negocios Aquí el tío que vende armas A este A este le va a venir bien Mi loot ¿Verdad? The shed will crush Every last flaskin Nest in this world Dice Los shed aplastarán Cada nido De pieles planas De este mundo Esos Avariciosos Cobardes Gordos Me repugnan Dice el tío Dime algo Tú dime algo a mí Si te refieres a mí Con lo de flaskins Dime algo Que te voy a meter así Un sablazo En mitad de la cara Que te quito de en medio ¿Eh? Payaso A ver quién es este Espérate Vamos a mirar sus estadísticas ¿Qué estadísticas tienes? Te meto un puñetazo Vaya Es que no te tengo No tengo ni que sacar el arma Te meto así Con la mano abierta Hombre, por favor Aquí mucho hablar Mucho bla bla Pero luego no tenéis No tenéis lo que hay que tener No tenéis lo que hay que tener Payaso 25.000 otra vez Venga, pues Vamos vendiendo aquí Lo que se pueda Le quedan 5.000 Ya está 500 Arruinado Arruinamos a los vendedores En tiempo récord A los bares No voy ni a entrar Vale, pues ya sí Me piro para Admar Ábranos de aquí Se está metiendo conmigo ¿En serio? ¿O no es conmigo? Aquí Creo que este idiota Me está siguiendo en plan ¿Eh? ¿O no? Ah, no, no No, no Se va No sé si se está metiendo conmigo Pero si se mete conmigo Yo no voy a tener ningún problema ¿Eh? Yo no voy a tener ningún problema En mandarlos para el otro barrio Pero sin ningún Pero vaya Sin remordimiento alguno Muy bien Admar Nuestro siguiente objetivo Luego ya Para el sur Bueno, es más que probable Que lo que hay aquí Sea una puta mierda Pero hay unas ruinas Tenemos que ir a echarles Un vistazo como mínimo Hemos descubierto unas ruinas Aquí cerca de Admag Pues Habrá que mirar Pero Según estoy viendo Son ruinas Como digo yo Ruinas de verdad Ruinas, ruina Edificios destrozados Sin ningún valor Aquí no vamos a sacar Nada de nada Fragmento de hacha Rusty Chain Mail No sé yo si pillar alguna De estas mierdas Bueno, vamos a ver Rusty Chain Mail Vamos a ver esto de aquí ¿Qué coño es? Ajá 4.000 pavos Oye, no está mal No está nada mal No está nada mal Fragment Axe No sé qué es Vamos a pillarlo también O intentarlo No lo puede coger No le cabe Esto lo podría pillar Pancarcho Y así le echamos un vistazo A ver Ajá 600 Esto lo puedo tirar Esto no vale nada Luego Steel Bars Bla, bla, bla Plank No sé qué Esto no parece que No, aquí no hay ni mierda Ration Pack Me lo llevo No, la comida no está mal ¿Por qué no? Animal Cloth Water Mierda Mierda Nos vamos para Azmac A ver si vamos descubriendo Más ruinas Pero que sean ruinas De verdad Ruinas potentes Con libros antiguos Y cosas molonas Yo creo que al sur Vamos a encontrar De esas mierdas Me da a mí la impresión Bueno, aquí estamos En Azmac Que por supuesto Es otra ciudad Del Czech Kingdom Con los cuales Pues aún no tenemos problemas Eso es bueno Eso es positivo ¿Verdad? Así que vamos a comerciar Estos también son unos tiesos Con muy poquito dinero Que le vendes una katana Y ya no te pueden comprar otra Ah, vale No, que está fuera del radio De comercial Venga, pues comercial Gilipollas Ahora sí Ahí 400 pavos Ya lo hemos dejado Todo tieso The Plank Oye, pues tenemos aquí Un par de recetas Que no habíamos aprendido antes Vamos a darle ya del tirón Ah, pues esta sí que la tengo ¿No? Sí No me había dado cuenta Hemos gastado un pastón Aquí en una mierda Para variar Para variar Pero bueno Vamos a recuperar el dinero Eso seguro Eso sin problema Espérate De hecho voy a volver A venderle esta mierda Y le vendemos ahí Cualquier otra cosa Venga, a ver si hay algún arma aquí Ahí está 300 pavos Ya lo hemos arruinado otra vez Muy bien Ya tenemos 400 y pico Mil Cats Necesito más negocios Solo hay bares Bares Y aquí hay un Bueno Un comerciante así De De mierdas variadas Parece que Bueno, sí Ahí tenemos una tienda de armaduras También Que no me había dado cuenta Estos suelen tener Un poquito más de dinero A veces Ya veremos Estos de aquí no Estos son unos tiesos 13.000 Ver esto Vaya Me compran una Y gracias Ya veremos 4.000 Vamos a ver si podemos Ahí está 500 Venga, vámonos para la tienda de armaduras del tirón Que es la que nos queda ya Y bueno Es que estoy deseando salir de este sitio Ir a los A las partes del mundo Pues que Que nos conviene visitar ahora Que son las inexploradas Estos de aquí Mira, tienen alguna Alguna armadura de una calidad decente Pero Pero No tiene ningunos pantalones de samurai Que quiero heavy armor Quiero armadura pesada Para piernas Para pancarcho Que es cierto Que le podríamos poner ahora Una de nivel estándar Pero yo prefiero ya esperar Y comprarle una Realmente buena A tope de buena Venga Y vamos a intentar cascarla así Encasquetarle un arma así pocha Hasta que se quede totieso Parece que no Que este no tiene ni una así pochilla Este parece que tampoco Nada Dos mil pavos el tío Y de ahí no De ahí no baja la cosa A ver La mierda esta cuánto era Cuatro mil Nada que no hay forma A ver Algo tendremos Que valga dos mil pavos Para venderle ¿No? Algo tendremos Es que no me lo puedo creer Todas las armas que tenemos Son todas Coño Esta por qué vale tan cara Cinco mil y pico pavos Joder Con los sables del desierto ¿Eh? Lo caros que son Bueno pues parece que realmente no hay Este solo tiene botiquines y mierda No se si Camila tendrá No hemos vaciado las cosas Así que algo deberíamos llevar Alguno de nosotros Algo de loot vendible Aunque no sea muy valioso Deberíamos llevar encima Alguno de estos Esto solo lleva los materiales Para hacer las camas La mierda esta Que vale cuatro mil pavazos también Las bolsas esas Que las llevo todavía encima Y aún no tenemos a ningún bicho de esos ¿A qué no? Aquí el Skeleton Repair Kit No se puede Vale no me puede comprar ni esto O sea está súper tieso Y pancarcho creo recordar Que solo tenía comida Bueno el grog y eso Espérate Esto sí Esto sí Mira ya está Ya lo hemos arruinado Y esto también Ala A set Setenta y cinco pavos Lo hemos arruinado Totalmente Bueno ruinas Sheck Librería perdida Salen rojas Esa yo creo que ahí sí que hemos estado Sí sí Seguro vaya Hemos estado ahí Seguro Y ahora ya Iríamos a esta zona Nunca hemos estado por aquí Esto para nosotros es totalmente nuevo Y veamos Qué tipo de amenazas Encontramos allí Algunas No sé Facciones de bandidos O lo que sea Algo tiene que haber ahí Eso sin duda Vamos a ir por aquí cerca De last stand Y a ver qué nos encontramos Vale acabamos de encontrar aquí Un objeto desconocido Objeto desconocido Te sale Yo no sé Yo no sé Eso qué coño Va a ser Pero habrá que ir Habrá que ir a mirar De qué se trata A ver si es un ovni Ahora ahí me abducen Estaría todo guapo Ahora Es un giro Eso sería un giro Como las buenas películas Con un giro argumental Pues el objeto desconocido Parece ser una Unas ruinas ahí De una manera un poco rara Han caído ahí Le dice uno Bueno esto qué es Mira los flat skins Casi no pueden sostener una espada Me creía que me estaban atacando Si manejas una espada Deberías saber luchar con ella Pues ponme a prueba Si quieres amigo Me están atacando Eh sí Me están atacando Los check No sé muy bien por qué Bueno chicos A ver Quién sabe manejar Y quién no sabe manejar Una espada Eh Bueno pancarcho No le hace falta eso Pancarcho a hostia Espérate que va pancarcho Con la mochila Esto no ayuda De hecho vamos a abrir Todo el mundo Así rápidamente Vale Nadie tiene mochila puesta O sea que Empezamos a repartir Vamos allá Eh Espera, espera, espera Que le están pegando aquí Al toro No permitáis eso Por favor Bip Tú encárgate de defender al toro Bip Bueno si es que llega Ahí está Bueno parece que los mafias estos No han aguantado mucho Eh Ahí está Porrazo que te llevas por gilipollas Y por Y por Bocazas Porque eso no tiene otro nombre Bocazas Eh Y encima te arranco el corazón Y muerto Estos no son Quien lucha conmigo Lucha a muerte Aquí no perdonamos la vida a nadie Si vienes aquí De aquella manera No sabes sujetar una espada Dice Y mira Tú los por ejemplo Está intacto No le han tocado ni un pelo Y se han llevado una paliza Masiva Una paliza masiva Bueno aquí evidentemente El objeto desconocido Es una puta mierda Una torre caída No sirve para nada Una mierda vacía Que no tiene absolutamente Nada De nada Por mi parte Podemos seguir el camino Y a ver si algún gilipollas De estos se mete con nosotros Otra vez Que yo encantado de la vida Lo pongo en su sitio Lo malo es que ahora vamos más lento Yo creo que nos han herido a alguien Mira Al puto toro El toro es el que se ha llevado más hostia Al toro lo vamos a poner En posición de Pasivo Y bloquear Vale Pasivo y bloquear Los dos Así evitamos un poquito esto Porque es un poco desagradable Vamos a poner una Vamos a poner splints En las heridas Espérate que se está yendo No sé por qué A veces se vuelven súper locos Los personajes Y hacen cosas muy raras Hacen cosas muy raras De verdad Me vas a volver loco Venga Splint avanzado Arreglamos ¿Quién es el que te ha hecho mierda? Venga pues splint Dale Ya está Sí Ya le hemos puesto el splint Esto debería Hacer que se mueva más rápido Al menos A corto plazo Esto va a hacer que se cure Mucho más rápido Bueno sí De hecho ya se mueve más rápido Se nota Las buenas férulas Eso nunca falla Díselo A pancarcho patapocha Que él sí que sabe Ya ves Bueno son las 8 de la mañana Del día 78 Acabamos de llegar a Last Stand Que no tengo ni puta idea O sea yo me he metido aquí Sin mirar Ni quien Viva aquí Ni nada Bueno parecen de los Sheck Sí esto es territorio Sheck Aquí son todos Sheck 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 you party Sheck Bueno Perdón Vamos a esperar aquí un rato Porque a pesar de que son las 8 Esta gente se ve que Se ve que se levantan más tarde Serán youtubers O algo así Y se despiertan un poquito más tarde Ahí con la cara infla Y no abren los negocios a su hora Eh yo estoy aquí esperando macho Porque una tienda de armas Pues vamos a intentar vender Un par de catanitas Y sacamos algo Y así por lo menos El paseo no es en vano Acabamos de llegar a la zona esta nueva O sea que Eh A ver si me abre el carito Que son ya las 10 de la mañana macho A ver a que horita nos levantamos O sea esto no Eh Esto no es serio Esto no es profesional No es profesional Además está todo el mundo chapado Eh aquí no Eh O sea bueno Negocios es que no hay Solo venden armas Esta gente son unos psicópatas Solo venden armas Aquí para que la gente se mate Esto no es Eh Esto es como Madre mía Como Como Texas O algo así Aquí venden armas en todas partes Bueno pues nada No 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 hay nada Así que nos vamos Venga volvemos Aquí tiene que haber una ciudad tocha Porque Bueno Eso me Eso me dice a mi el hueco Paso ¿Qué hago? Yo quería vender pero no puedo De todas formas es solo un vendedor No vamos a perdernos gran cosa Pero bueno Vale acabamos de descubrir unas ruinas aquí Donde estábamos viniendo Yo pensaba que aquí habría una ciudad Y me encuentro con unas ruinas Servirán también No vamos a ver de que se trata De todas formas tenemos aquí Clown Steady Que si es una ciudad Con la que no estamos Uy Estas si son ruinas de verdad Estas si son de las buenas Vamos para allá Estamos un poco tocados Por el camino Bueno hemos tenido algún encontronazo Mira tú como tiene la pierna Pancarcho Deberíamos haberle comprado ese puñetero traje Uy cuidado aquí que vienen Estos normalmente no son agresivos Pero Pero agua eh Espérate vamos a ver si podemos Splint Ahí las heridas de Pancarcho Que se le vaya curando más rápido La pierna Porque la pierna menos 35 Lo va a notar un montón Eh Y lo va a notar el grupo Porque ya sabemos que es uno de los De los mafias ¿No? De los que pegan más fuerte Así que nada A ver si podemos entrar aquí Que no lo tengo tan claro Mira ya con el Splint Se mueve más rápido Eso ya es buena idea O sea buena idea Buena señal Es que aquí tenemos los Big Zens estos Y cuando nos salen varios juntos Pueden hacer daño Eh Pueden Son Son bichos muy Muy duros Aquí vienen ya a pegarme Como os decía Pero bueno No debería ser demasiado problema No son muchos Solo veo a dos Vamos a hacer que Griffin vaya por este Bip por este Y Pancarcho por este Eh Los toros que hagan lo que quieran Ahora mismo no Vamos a dejarlos aquí quietos Ahí está Vale Todos los bichos estos muertos ya Estos no tienen mucha fuerza El problema es que muchas veces vienen grupos Grupos grandecitos Y ahí es donde podemos encontrar Los problemas Pero bueno Ruinas señores Unas ruinas Joder Eh Con arañas Hombre por supuesto Si no no son ruinas ¿Verdad? Petado de arañas de hecho Esto está petadísimo No sé muy bien Cómo va a salir la cosa Que igual nos llevamos una sorpresa desagrada Bueno Bip Encárgate tú de estos por aquí Tú de estos por aquí Los toros vamos a intentar quitarlos de la batalla Porque se la van a llevar No sé por qué Si les digo que se vayan para acá No sé dónde coño se mete el toro Sinceramente De verdad que no lo sé Míralo Se mete y le pegan y lo tumban Claro Pedazo de idiota Ahí está Todos muertos Ha sido muy fácil Vamos a dejar que Lost vaya curando aquí a la peña Eh Y nosotros vamos a Como siempre A desguazar las Las arañas Primero para que no se levanten Y segundo Para sacar unas perrillas Eh Unas perrillas Que eso siempre son bienvenidas En el bolsillo El bolsillo siempre dice Bienvenido Vente aquí conmigo Eh Claro El esqueleto Es del músculo de esqueleto Que se llama Músculo de esqueleto Pues músculo de esqueleto Para mí Eh Todos los posibles Que estos son carillos Y están muy bien Bueno Eh Vamos a ver si No sé si habrá más arañas aquí Que puede ser Que en la siguiente planta Nos encontremos más Yo ahora mismo Por mi parte Dejaría Bueno Vamos a mirar en estas En estas cajitas Uy Se ha levantado la araña esta De miedo Espérate Ya está tumbada Vamos a Ahí a rematar A tomar por culo Y lo que decía Vale Vamos mirando por aquí Se vuelve a levantar otra Que pesados son Bueno macho Ya está ¿no? ¿Vale ya o no vale ya? Eh Tiene que haber otra por aquí Que está viva Que yo lo sé Se han levantado dos Coño Hola Pues nada Yo le doy aquí a buscar Y no parece que Yo imagino que estará por ahí debajo Bueno A la mierda Da igual Bueno pues eso Aquí tenemos libros normales Guías Tal Aquí son cosas que no nos interesan Ya a estas alturas Eh Aquí Otro Barril de mierda Que no creo que haya nada Aquí tampoco Totalmente vacío Vamos a ir a la siguiente planta Vamos a subir todos Por si acaso Nos encontramos con más Con más resistencia En principio no Vamos a subir directamente Arriba del todo Eh Arriba del todo Donde suele estar aquí La El cachondeo Vale No hay nadie Me parece bien Y Vamos a echar un vistazo Aquí si tenemos cajitas De las cerradas Que estas son las buenas Esto es lo que nos interesa Esto no tiene nada interesante Aquí tampoco Estas cajas son todas Ya sabemos Independientes Instrumentos para acturar Esto Un motor Nada Nada Y nada Joder vaya mierda Nada Y nada Abrimos otra caja Donde tampoco hay nada Otra caja por aquí Donde tampoco Hay nada valioso Aquí tampoco Oye que coño Pasa últimamente En las ruinas Que han hecho con las ruinas Me las han nerfeado Eh Me las han nerfeado Justo cuando yo Voy a empezar aquí Eh cuando empezamos Ahí a saquear En condiciones Me han nerfeado A mi O sea Es la impresión Que me da Por favor Bueno Esta caja por lo menos Cuesta abrirla Así que a lo mejor Nos llevamos una sorpresita 19% Coño Pues ya tiene que tener Esto el lootazo del siglo Eh Teniendo en cuenta Las estadísticas de pancarcho De De ladrón Tiene ya 78 el tío Vale Pues ya está esto abierto Y tenemos Unos cuantos libritos Esto es bueno Skeleton repair kits CPU units Esto ya si Esto ya si es loot Eh Que nos interesa El motor no El motor para ellos Eh Siguen quedando cajitas Esta yo creo que era la tocha Eso no significa Que no vayamos a encontrar Nada más por aquí Que seguramente Alguna cosilla más Encontraremos Valiosa en algún aspecto ¿Verdad? Algo tiene que haber No me jodas Eh Nada Un libro Un puto libro Un puto libro Venga vamos Me pone nervioso Eh De verdad Eh Otro motor Venga aquí El cachondeo Nada Mierda para mi Eh Anda otra cosa cerrada Quita coño Ahí está Ancient save Cuidado Uy A la primera A ver Cuatro Robotic components Eh Cuatro Power cores Hostia Estos son cosas valiosas Y molonas Eh Cuatro esqueletos también El músculo de esqueleto Como coño se llame A ver si lo podemos Ahí estamos Eh Joder Esto también es bueno Así que vamos a venir aquí Con por ejemplo Lost A ver si lo puedo pillar Acércate Lost Tú que sabes Acércate hombre Venga Le llevas todo esto Lo malo es que Lost No es No es Taquea Pero bueno Que coño Para eso tiene un mochilón Para eso tiene un mochilón Habrá que darle uso Para el mochilón Oye por fin Unas ruinitas En condiciones Con buen loot Joder macho Como lo echaba en falta En serio Lo echaba de menos Lo que no podéis ni imaginar No lo podéis ni imaginar Lo que lo echaba de menos Bueno Bueno yo diría Que ya hemos mirado En todas las cajas Vamos a echar Un pequeño vistazo Así Pero yo diría Yo diría Que ya está No sé Pues nada Siguiente planta A ver si aquí hubiera Alguna cosilla Ya lo gordo Yo creo que ya lo hemos pillado Lo gordo ya está pillado Pero bueno Por si acaso Echar un vistazo Por aquí Por si hay alguna cajita De algo Que en principio no Bueno pues aquí Seguimos explorando Esta zona Ya por lo menos Hemos pillado un loot Interesante Pero me gustaría Encontrar algún sitio En el que recuperar Nuestras heridas Porque nos han calentado Hemos descubierto Otras ruinas aquí Vamos allá Directamente No me esperaba yo Que este sitio fuera de ruinas Pensaba Que ahí habría una ciudad Con la forma que tenía el mapa No sé por qué Pensaba que ahí era Una ciudad Lo que íbamos a encontrar Bueno Estas son ruinas Pochas Se puede decir Estas son ruinas de mierda No sé yo si habrá Bueno aquí tenemos Vixens que me están atacando Menos mal que me he dado cuenta Bueno vamos a mandar Todo Los toros No deberían meterse en líos Pero ahí están Se meten siempre Ya me han tumbado Ya me han tumbado El toro Como es normal Vamos a meterle Splinter Ahí a todo el mundo A todo el mundo A todo el que necesite Claro El que no Parece que no hace falta Nadie más Eso es buena señal Eso es que los venos Vamos intactos El problema son los toros Los toros Si se están llevando Hostias Vip Píllate el toro a cuestas Madre mía Con un toro a cuestas Debería ir Vip Super petao Debería Hombre lo lógico ¿Verdad? Con un toro ahí a cuestas Eso es una vacilada Eso es una vacilada Pelear con un toro Así acogido Joder Convive Quien lo ha visto Y quien lo ve al tío Bueno aquí parece Que no hay absolutamente nada Es unas ruinas de estas Que están vacías Si vacías totalmente No hay absolutamente nada Para pillar aquí Así que vamos a dirigirnos A esta zona Y bueno Una vez hecho eso Evidentemente tal como estamos No podemos meternos en Rocksteady Aquí a Hacernos el mafia En absoluto Tendríamos que ir a otra ciudad Buscar otra ciudad En la que Podamos vender Comprar Comerciar Dormir Y curar nuestras heridas Pero de momento No tenemos nada de eso a mano A ver Aquí que coño Otras ruinas Vale Estas están al sur Yo diría que por aquí Tiene que haber Vamos a dirigirnos allí Cuidado Bueno que coño Manda a todo el mundo Menos A este A este no A este Dejalo por ahí Fuera de la pelea Venga Vale Ya han caído Por ahí tenemos A otro capullo De momento parece Que no viene por mi Pero bueno No nos confiemos Pues nada Solo queda esta ruina De aquí Y como podéis ver Tenemos algunos Skeleton Muscles Power Core Bueno cosillas que podemos Pillar aquí para Nutrir Nuestro loot Maravilloso Robotic Components Electrical Components Vamos para arriba Lost Venga Skeleton Muscles Este de aquí Parece que le cuesta ¿Verdad? Es como Ay 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 Mirad al pobre Lo que hace ahí Ay Y No puede No puede Ahí se están peleando Con algo Ya no Bueno pues parece Que este Skeleton Masco Le está ahí puesto De una manera pocha Y mira tú el pobre Está intentando subir Por una pared Todo bugueado Y no puede Bueno pues que le den No pasa nada Bueno Tenemos que dejar el vídeo Por aquí Que se nos ha ido el tiempo Volando Continuaremos Tenemos que Que quede claro Que estamos ya en la ronda final En la recta final De la serie Ya Bueno eso hay que tenerlo en cuenta Porque es así Pero nada Vamos a seguir explorando Esta parte de aquí Y Y a ver si podemos sacar Unas perrillas Y sobre todo Los guía core Todo lo que necesitamos Para llevar nuestra base Al máximo nivel Que tenemos muchas cosillas Todavía por Por aprender Así que nada Amiguetes Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Chau Gracias por ver el video.